Oh, oh, na, na, albic Nosotros tenemos el ritmo, estamos a los chujistas Desde pequeñito, mis padres me enseñaron A ser un hombre valiente, un hombre de frente y sin miedo En cuestiones del amor, siempre me he enamorado Pero eres prohibida, prohibida, amor Lucharé por tu amor, aunque eres prohibida Porque soy un soldado que por ti daría la vida Lucharé por tu amor, aunque eres prohibida Porque soy un soldado que por ti daría la vida Marla y su hija linda Jadena y Le, Juanita, Aníbal, Juan y Camila Aunque tengas otro no me importa lo que digan Tú serás mi cura, serás mi medicina Soy el soldado que por ti yo lucharé Hablen lo que hablen, digan lo que digan Soy el soldado que por ti daría la vida Lucharé por tu amor, aunque eres prohibida Porque soy un soldado que por ti daría la vida Lucharé por tu amor, aunque eres prohibida Porque soy un soldado que por ti daría la vida DJ Abraham, Andrés Flow, Harold es loco a los chuquistas Y Eri Y Diga lo que digan, con ti yo lucharé Pase lo que pase, amor, ahí estaré Porque yo soy el soldado, pediré tu mano Si me la batalla por ti estaré Diga lo que digan, con ti yo lucharé Pase lo que pase, amor, ahí estaré Porque yo soy el soldado, pediré tu mano Si me la batalla por ti estaré 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 Diga lo que digan, con ti yo lucharé Cuando eres prohibida, con ti yo lucharé Diga lo que pase, amor, ahí estaré Porque yo soy el soldado, pediré tu mano Si en la batalla por ti estaré Diga lo que diga, contigo lucharé Pase lo que pase, amor ahí estaré Porque yo soy el soldado, pediré tu mano Si en la batalla por ti estaré Lucharé por tu amor, aunque eres prohibida Porque soy un soldado que por ti daría la vida Lucharé por tu amor, aunque eres prohibida Porque soy un soldado que por ti daría la vida Lucharé por tu amor, aunque eres prohibida